A nivel nacional se han notificado con fecha de diagnóstico de ayer 2.759 casos. Saben que ha sido un puente largo, hay probablemente algunos retrasos más de los que suele haber en un día normal. Y sabemos que en total, aunque con fecha de diagnóstico de ayer sean casi 3.000 casos notificados, en total se han notificado 7.000 casos que hay que distribuir también entre los días previos a la fecha de ayer. Esto está asociado a esos posibles retrasos en notificación de los que venimos hablando desde que volvimos a estar de nuevo en una incidencia más alta de la observada en los meses de mayo y junio, cuando tuvimos mucha oportunidad en la información, muy pocos retrasos, pero al mismo tiempo incidencias muy bajas que permitían un trabajo mucho más rápido. La incidencia media nacional de los últimos 14 días es de 263 casos por cada 100.000 habitantes y hay nueve comunidades autónomas que están por debajo de esa media nacional. Tenemos varias en el rango de los 100 casos por 100.000 habitantes e incluso dos comunidades autónomas actualmente que están por debajo de los 100 casos por 100.000 habitantes. Por el otro lado, tenemos la otra mitad de las comunidades autónomas que están por encima de la media nacional de 263 casos por cada 100.000 habitantes con algunas que tienen incidencias muy elevadas. Las dos que más tienen son Navarra con más de 700 casos por 100.000 y la Comunidad Autónoma de Madrid con más de 500 casos por 100.000. La Comunidad Autónoma de Madrid